En el terrero José Manuel Hernández de Valsequillo tuvo lugar el pasado sábado las finales de la categoría infantil cadete y juvenil de la Liga del Cabildo Insular de Lucha Canaria. Es una jornada nuevamente aquí en el terrero de Valsequillo, donde le damos dando cabida tanto a las escuelas del propio Cabildo, de las escuelas de la Lucha Canaria. En categoría infantil el título se lo llevó el club Los Guanches, que derrotó al Santa Rita por 21 a 12. En cadetes ganó el Adargoma 23 a 9, Alma Inidra y, por último, los juveniles de la Adargoma triunfaron frente al doctoral por 12 luchadas a 9. Una mañana que finalizó con la entrega de trofeos a cargo del consejero de Deportes de la Institución Insular Francisco Castellano, del alcalde de Valsequillo Francisco Ata, del concejal de Deportes del municipio Reino Monzón, del vicepresidente de la Federación Regional de Lucha Canaria, José Trujillo, y del presidente de la Federación Insular, José Antonio Caballero. Unas finales que congregaron en Valsequillo al futuro de la lucha canaria.